La doctora Rosa María Cerda Luna, epidemióloga del sector número uno, informó que este próximo mes de octubre habrá esterilizaciones caninas y felinas en diferentes puntos del mineral. Teníamos inicialmente tres fechas, dos en octubre y una en noviembre, pero hemos tenido mucha demanda y se nos extendieron tres fechas más. En total serían entonces cinco fechas en octubre y una fecha más en noviembre. Y aquí con nosotros, que lo estamos organizando nosotros, pero va a haber otra más también en el Centro de Salud de la Milianosa. La primera que estaba programada era para el día 3 de octubre y aprovecho para que hemos estado ya hablando, me dejan teléfono siempre, hemos estado comunicándonos con las personas que están registradas porque se va a cambiar del día 3 hasta el 26 de octubre, por situaciones de trabajo de los veterinarios que vienen. Entonces, la del día 3 se cambia hasta el día 26. La siguiente es el día 12 de octubre, ya está programada, tenemos aproximadamente el registro de 40 animalitos. Dos días antes, más o menos, nosotros nos comunicamos con las personas vía telefónica para que nos confirmen su asistencia. Afortunadamente, son muy pocas a la gente que no asisten. Y la siguiente sería el 23, el 24 y el 25 de octubre. Esas las programamos ya en diferentes puntos para que no sea únicamente aquí en el Centro de Salud. El día 23 es rumbo a Valparaíso, les definiríamos bien el lugar. El día 24 en la Universidad de Fresnillo, la rectora está muy entusiasmada y nos quiere ayudar porque aquí haríamos también un evento tratando de recabar algunas necesidades que tenemos todos los rescatistas, como son croquetas, cobijas, que utilizamos mucho para los rescates. Y el 25 en el Centro de Convenciones. Estamos haciendo el papeleo correspondiente para el permiso que se nos permita, que sea realizada el 25. Vamos a hacer promoción y queremos que ustedes a través de los medios de comunicación inviten a la gente a que participen, que acudan a estos tres puntos para esterilizar a sus mascotitas. La siguiente es el día 26 de octubre, está aquí en el Centro de Salud, ya están registrados 40 o más animalitos, ya tenemos confirmados. Y la última sería en noviembre, el día 9, también ya con el registro de 40 animalitos. Mire, son gratuitas las esterilizaciones, pero el hecho de que sean gratuitas no quiere decir que no deba de tener cuidados el animalito. Yo aquí cuando vienen a inscribir o a anotar a su animalito, les hago mucho hincapié en las características que debe de tener, porque el éxito de las cirugías es muy importante también en lo que nosotros cuidemos a nuestras mascotas. Previo es que el animalito esté desparasitado, que el animalito esté vacunado. No, esos dos puntos son importantes para el efecto de la anestesia. Nos ha tocado animalitos que les cuesta mucho trabajo y se les está poniendo mucha anestesia, porque como no están ni desparasitados, pues son animales que tienen muchos parásitos. Entonces sí es importante la desparasitación y la vacunación previa, ¿sí? Y tener el ayuno mínimo de 8 horas. Si se pueden de 12 horas, mucho mejor, pero ya mínimo que sea un ayuno de 8 horas de la mascota, perro, gato, que sean mayores de 6 meses. Esto principalmente porque conlleva la prevención, no solamente la esterilización nos previene el no tener cachorritos, sino enfermedades en los perros o en los gatitos o en perritas, como son el cáncer. Entonces aquí pues nos beneficia otras situaciones. Ya posterior a la cirugía es bien importante. La revisión sí se puede con su veterinario de cabecera, porque a veces los dejamos y no nos damos cuenta de que pudiera tener alguna situación. Bien importante revisión, estar al pendiente del animalito que no se lama, es su naturaleza lamerse. Entonces eso ocasiona muchas veces o que se infecte o que se abra la herida. Entonces hay que estar bien al pendiente de esas situaciones. Han habido creo que situaciones, nos hemos enterado posterior a las cirugías, que a veces hay heridas de los animalitos que se abren y eso, y pues a veces son malas, creo que son noticias que a veces entre nosotros mismos pues corren y mucha gente se desanima en traer a sus animalitos. Toda cirugía conlleva un riesgo, tanto en humanos como en animales conlleva un riesgo, pero si nosotros tenemos el cuidado de nuestras mascotas, el riesgo es mínimo. Para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.